Muy buenas tardes, la verdad es que para mí es un gran día hoy. Yo probablemente no puedo vestir como vestís vosotros, de gala, como estáis aquí representando una profesión tan vinculada al turismo y desde luego al nombre de Marbella, como la que es el jefe de cocina. Y con esta profesión, muchas gracias, lo invitamos. Y con esta profesión yo lo que sí me siento es absolutamente en deuda. Y digo yo como alcaldesa y por lo tanto toda la ciudad de Marbella. Hoy con la apertura de estas instalaciones se hace justicia. Desde hace mucho tiempo, con esos grandes profesionales de la hostelería que han sido capaces de poner en Marbella, en sus hoteles, en todos sus restaurantes, lo más alto de la calidad. Y por eso queríamos, y por eso es cierto, que hoy es un gran día para Ajecomar, que es un gran día para todos vosotros y que es un gran día para nuestro sector turístico tan vinculado con la gastronomía. Marbella no podría entenderse si no tuviéramos una gastronomía absolutamente de calidad. Tenemos además, desde los chiringuitos hasta los grandes hoteles, un nivel inigualable en ningún otro sitio de España. Yo siempre presumo, cuando hablamos de Marbella, de lo que ofrece Marbella, de que uno de sus grandes atractivos también es la cocina. Y para que siga siendo un referente Marbella en el ámbito de la gastronomía, era necesario tener un punto de encuentro de estos grandes profesionales que van a hacer posible, por un lado, el seguir avanzando y el seguir dando muestras de su conocimiento a los jóvenes que están interesados en seguir esta profesión. Pero también vincularlo al día a día y a los vecinos, porque muchos como yo, seguro que querremos aprender de vosotros para que nos enseñéis algo y que podamos llegar a nuestra casa para poder hacer un plato en condiciones. Tendremos la voluntad por parte de esta asociación de vincular lo más alto de la gastronomía a los vecinos, a los colectivos. Y, por supuesto, a esa nueva bolsa de trabajo, a esos nuevos jóvenes, a esos emprendedores que con total seguridad van a ver en este lugar un punto de encuentro. También vamos a tener la posibilidad de hacer esa formación continua. Y qué mejor que personas que están absolutamente vinculadas a este sector el que lo puedan llevar a cabo. Por parte del Ayuntamiento, lo que nosotros nos comprometimos y han sido muchos años los que yo he tenido la oportunidad de participar con Ajecomar y, desde luego, cada vez que se le ha pedido a los grandes jefes de cocina que participen en cualquiera de las actividades que hacía el Ayuntamiento, yo siempre les he dicho que en lo que estuviera en mi mano tendríamos un local que de verdad sirviera de punto de referencia. Tuvimos la oportunidad en el mejor sitio. Estamos en un sitio, fijaros, envidiable. Tenemos un entorno maravilloso. Lo único que necesitamos es dotarlo de contenido. Y dotarlo de contenido con los mejores profesionales. Con lo cual yo estoy absolutamente convencida del éxito que va a tener esta iniciativa. Contáis con el respaldo de toda la corporación, desde luego el mío como alcaldesa, que espero además que sean muchos los cursos a los cuales yo pueda asistir para aprender. Y también de los que pueda asistir para inaugurar. Porque tenemos que dar la calidad que Marbella se merece, la calidad que todos vosotros tenéis. Muchísimas gracias y enhorabuena por este gran esfuerzo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Manuel. Enhorabuena. Enhorabuena por fin. Misión cumplida. Pues sí, la verdad que sí. La verdad que ya estamos relajados, ya el día ha sido maravilloso. Así que todo acompañado y esperemos que esto sea algo que augure un buen futuro. ¿No? Además que está destinado a hacer una gran labor, ¿no? Porque aquí van a salir grandes profesionales también y que ya me consta que hay algunos empresarios que me decían que tenían ya chicos recomendados por ustedes, ¿no? Para su restaurante. Gente que le habéis recomendado del sector, ¿no? Profesional de la cocina y los restaurantes. Sí, la verdad que sí. Todavía realmente no hemos empezado oficialmente con la bolsa de empleo. Pero bueno, ya nosotros ayudamos a cualquier empresa pues a recomendar personas que creemos que... Personas que quieren trabajar y que, bueno, es un punto donde nosotros unimos esa cuestión para que, bueno, que encuentre la empresa y el trabajador, ¿no? Y se una, ¿no? Bueno, han sido muy bonitas las palabras que, bueno, que has dicho en la presentación oficial que estaba la alcaldesa y todos los miembros del gobierno, del ayuntamiento local y han mencionado también a dos grandes profesionales que se han marchado y que yo no lo sabía, ¿no? Y tantas entrevistas que le hemos hecho también. Sí. La verdad que sí. La verdad que es una pena porque esto es algo que teníamos tanta ilusión y lo teníamos todos, ¿no? Y son personas que se han quedado en el camino, que no han llegado a haberlo hecho realidad, ¿no? Y la verdad que nos duele y que... Pero bueno, la vida es así, ¿no? Y nosotros continuaremos con las ganas que ellos tenían. Y bueno, pues si hablamos de continuar y de empezar, ¿no? ¿Cuándo empiezan los cursos? Bueno, nosotros queremos ya, a partir de ya, hacer ya propuestas para empezar a ofertar cursos. Ya tenemos varias ideas de distintos cursos, pero también tenemos una propuesta por el ayuntamiento para hacer una colaboración en cursos de FPO, en cursos que, bueno, que puedan ayudar a reciclar y a ayudar a la gente a incorporarse al mercado laboral, ¿no? Me imagino que ya lo iréis difundiendo, ¿no? Sí, sí. Hoy hay un cóster maravilloso, estupendo, pero también sé que hay detrás muchas personas que han colaborado. Me gustaría que hicieras mención, si quieres, si te apetece, a las personas que han colaborado también con este cóster de bienvenida a todo el mundo que ha querido asistir a los invitados, a la gente del gobierno, a los profesionales nacionales también de la restauración, que hay mucha gente hoy aquí. Sí. Bueno, la verdad que han colaborado muchas empresas. No quisiera decir ninguna porque se me va a pasar alguna, ¿no? Pero han colaborado muchas empresas que, bueno, que ya colaboraban antes y que siguen colaborando, ¿no? La verdad que luego, pues, los mismos socios que han estado colaborando, preparando el cóster, la Escuela de Hostelería Sierra Blanca, que se ha volcado con alumnos para el servicio y para todo. Y la verdad que son muchas personas involucradas y que hay que agradecérselo porque eso hace que esto pueda funcionar, ¿no? Bueno, y ya me gustaría también preguntarte, también para todas las personas que nos vean hoy y digan, bueno, pero esto es un restaurante, ¿se puede ir a comer, a tapear? ¿Cuál va a ser el concepto fundamental para trasladarlo a todos nuestros telespectadores y decirle, pues, qué horario tiene, si realmente uno puede venir a comer, tenéis un menú, tenéis una carta, unos precios, es solamente para socios? ¿Cómo va a ser el concepto de lo que es...? Bueno, el local está dedicado a actividades educativas, aunque luego va a ser una sede social para los socios, ¿no? Y si en algún momento hay comida, será para los socios. No está abierto al público, no es algo que nosotros negociemos, es algo que cualquier comida que se haga es para los socios y el resto que se hace son actividades educativas, cursos dedicados a muchos colectivos, ¿no? Pero eso es fundamentalmente lo que nosotros hacemos, ¿no? Pues, aclarado este punto, muchísimas gracias y enhorabuena a todos, a todo el equipo que forma Marbella Cocina, que sois todos maravillosos, muchas gracias. No, y gracias a ustedes, como he dicho antes, porque sin ustedes no se puede difundir, ¿vale? Gracias a ustedes.